¡Tocaste a mi nena! ¡Tocaste a mi nena, hijo de puta! ¡No la vas a pagar! ¡La vas a pagar! ¡Tocaste a mi nena! ¡Pero no! ¡Tocaste! ¡Tocaste a mi nena, hijo de puta! ¡Por qué no te tocaste el chico, hijo de puta! ¡Violador! ¡Abusador! 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 ¡Una nena de cuatro años de jardín! ¡Tocaste! ¡Tocaste! ¡Tamantadido! ¡No! ¿Cómo saco la parada? ¡Sacarle el escuadillo a ella! ¡Violador, hijo de puta! ¡De esta no te vas a salvar! ¡Mamá, es que no enteremos dónde vivir! ¡No sacá de ahí! Fue protegido por la policía y me dio de vuelta dentro de la cocina. Como les estaba contando, la atención primaria, la atención primaria, ahora lo están moviendo, lo van a sacar por la parte interna seguramente, conociendo estos lugares, va a salir por la parte de atrás, por la parte de la policía, donde vemos seguramente, va a ir al estacionamiento, la parte que va al estacionamiento, y seguramente la salida que tiene, porque es, porque es, porque es atrás. Así que bueno, hasta ahora fue, digamos, llevado, en la parte de la trasera. A ver, voy a pasar. ¿Usted recuerda la cámara? A ver, voy a pasar. ¡Era cantado, mira cantado! Yo pensaba, no vavaüsera. No, por ahí iba a pasar nada. ¡Socada! Eres, etcérea... Yo lo entiendo, se lo entiende mucho...